Y va a ir dando contón Nuevamente la famosa cantante Daniela Castillo está en el ojo del huracán Pero esta vez no es por la estable y feliz relación de pareja que mantiene desde hace ya un tiempo con el tenista Fernando González Sino más bien por un posible embarazo de algunas semanas que estaría esperando del deportista Aún cuando Daniela desmintió tajantemente el tema Ha trascendido en la prensa de que estarías embarazada de Fernando González Pero es que chiquillo ¿Qué mejor que tú para desmentirlo o confirmarlo? ¿Cómo voy a desmentir algo que... Ya, gracias No, ¿por qué le voy a decir? Entonces lo estás desmintiendo completamente, ¿no estarías embarazada de Fernando González? Chiquillo, me agarraron pero sí... Valde frío, de agua fría, sí ¿Qué onda? ¿No te gusta la idea? No, pero es que si fuese verdad... ¡Ya! Ok, perfecto, pero... Chiquillo, de verdad, de verdad, de verdad, me parece un poco insólito O sea, desmientes completamente que estás embarazada ¿No lo has desmentido? No, no, Plop, o sea, ¿qué onda? Ya, o sea, por favor, ¿qué onda? Ya ¿Estás molesta, Daniela? Es que no inventen Estamos inventando, te lo estamos preguntando para confirmarlo No estamos inventando Por favor, ya, o sea Y gracias por venir al show Y yo pensé que venían al show Y es que el romance entre ambos personajes emblemáticos de nuestro Star System criollo Ha dado que hablar en el último tiempo Principalmente porque ambos son guapos, tienen un buen pasar No lo han pasado nada de bien con el corazón Y se nota que lo suyo no es algo pasajero Recordemos la primera vez que fueron pillados por equipos de prensa a la salida de la arena Santiago Luego de compartir por primera vez románticamente ante todo el público presente ¿Hiciste el divorcio con tu esposo? ¿Es verdad? ¿Es verdad que andas con Fernando González o no, Daniela? Porque es una cosa que han... Harto se ha rumoreado Bueno, por un lado ahí vemos también al papá de Fernando Ahí están ¿Esto se confirma un romance o no? Acá los guardas ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Es verdad que están juntos? ¿Qué es lo que pasa con Daniela? Fernando, ¿qué pasa realmente? ¿Están ustedes juntos? Porque mucho se ha rumoreado ¿Por qué no esclarecer realmente? ¿Alguna relación entre ustedes? ¿Hace cuánto tiempo estarían ustedes juntos? ¿Están juntos realmente? Los vimos bailando muy bien aquí en Gloria Estefan Ahí tenemos la imagen de Fernando González con Daniela Castillo Fernando, podemos conversar, Daniela, con respecto a cómo lo pasaron con Gloria Estefan Fernando, ¿qué pasó? ¿Es verdad que estás con Daniela? ¿Están saliendo juntos? Es bonito, sería bonito reconocer un romance de Fernando, Daniela, con una pequeña sonrisa Pero no todo ha sido de maravilla en la vida amorosa de Daniela Recordada fue la bullada ruptura matrimonial con su ex esposo Matías Novoa Con quien estuvo casada cerca de un año viviendo su peor momento Mientras ambos estaban radicados en México para buscar nuevas oportunidades laborales No es un tema que voy a hablar ahora En algún momento lo hablaré, pero no ahora Pero a solo meses de la difícil decisión, Daniela conoce una noticia que le rompería el alma Su esposo y hasta ese momento amor de su vida le habría confirmado una infidelidad con otra mujer Lo que provoca una inmediata reacción de la cantante Quien se devuelve repentinamente a Chile para quedarse junto a su familia Y poder así superar el dolor y la desilusión absoluta ¿Estarían separándose con tu marido, Daniela? ¿Es cierto esto? Mira, la verdad es que estoy llegando a Chile y creo que no es un tema que tenga que hablar ahora Y es una cosa bastante privada Ya sabemos que es un tema muy desagradable para ti Pero lo podrías dementir, por último, darnos una pistita así, así Ahora no, creo que no es apropiado y no es muy ubicado cuando te preguntar eso ahora que estoy llegando Tú y tus padres, imagínate Sí, vamos a pasar felices Yo llegué acá y es como... ¡Ah, por fin! Por fin volví Bueno, y después de esto, Daniela Castillo vuelve a Chile para estar con sus papás Y toda la historia que todos conocemos con Fernando González ¡Qué bueno que estén felices! Sí ¡Qué bueno que estén felices! ¡Gracias!